Muy pocos tienen la suerte de poder ver amanecer en vía de la conciliazione, y menos todavía verlo durante un año todos los miércoles. Rosemary es de Chicago y es de las pocas personas que ha podido disfrutar de ese momento, al haber estado en todas las audiencias generales desde hace un año. A pesar de haberlo visto 38 veces, el día de hoy ha sido igual de emocionante que el primer día. Me pongo nerviosa como si fuera la primera vez. Cuando estás con personas que van por primera vez, te emocionas con ellos como si fuera la primera vez que ves al Papa, no solo porque sea el Papa Francisco, sino por lo que representa su ministerio. Se ha levantado cada miércoles a las 5 de la mañana para llegar a las primeras filas. La gente que acude a la audiencia la conoce como una veterana, por lo que sus consejos valen oro. Doy sugerencias de dónde ponerse, por dónde entrar, desde dónde se puede ver al Papa más tiempo. He hablado con personas de diferentes países, conversaciones muy interesantes con gente de fe, cristianos o no cristianos, incluso gente atea. Ha vivido con Francisco momentos muy especiales, desde el cumpleaños del Papa en el que le regaló una pancarta con el escudo del San Lorenzo, hasta el suyo propio, un día que el Papa quiso felicitarla con este gesto. Le hice una señal para hacerle saber que era mi cumpleaños, así que él se tiró de la oreja varias veces, que es una manera de decir feliz cumpleaños en Argentina y también aquí en Italia. Recuerda también con cariño la audiencia en la que le bendijo una imagen de la Virgen de Guadalupe, un regalo de su madre cuando estaba enferma y que lleva a todas partes. Le dije, padre, bendiga esto para mí, y me hizo la señal de la cruz justo en la frente. Después de un año, Rosemary regresa a Chicago, sin embargo volverá a la ciudad eterna con dos objetivos, poder darle al Papa el solideo que compró hace unos meses y poder estar en la audiencia número 39.